Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por siglos Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable Consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable Consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Sobre el trono celestial Siempre reinará Sentado en majestad Sentado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Mi Dios consolado Admirable consejero Admirable consejero Eres digno de la masa, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado Eres digno de la masa, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado Eres digno de la masa, príncipe de paz Príncipe de paz, príncipe de paz Admirable Aleluya